¡Muy buenos días papitos y mamitas! El que le habla es la profesora Roselvina Rojas Vélez del aula de cuatro años, sección azul. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes y me siento muy contenta por su participación durante este tiempo de contingencia. Por todo lo trabajado en casita, ustedes han realizado grandes trabajos como grandes maestros. A cada uno de ustedes papitos y mamitas, porque sé que no ha sido fácil, pero ustedes lo han logrado. Así que siéntanse muy orgullosos cada uno de ustedes. Y desde acá un fuerte abrazo a mis niños, a mis niñas y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Pásanle bonito la Navidad, un próspero año nuevo y muchas bendiciones. Queridos niños y niñas del aula anaranjada, papitos, mamitas, les habla su Miss Blanca Para desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo y que el nacimiento del niño les traiga alegría, paz y amor a sus hogares. También no olvidemos que todavía sigue la pandemia y debemos de seguir los protocolos que nos están enviando. Les deseo, pues, papitos de todo corazón, con mucho amor, que el próximo año sea algo mejor y que todo reine la paz en nuestros hogares. Buenos días papis y mamis de la institución educativa Niños del Paraíso. En esta oportunidad aquí les habla la profesora Maritza de la Ola de 4 Años Sección Roja. Un saludo muy especial para mis niños y mis niñas, para las mamis y los papis. Agradecerles por todo su apoyo durante todo este tiempo transcurrido. Gracias por depositar en mí su confianza, su cariño y su aprecio. Desearles que pasen una linda Navidad. Que Dios y la Virgen derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Les mando un beso para mis niños, un fuerte abrazo para las mamis y los papis. Que Dios los proteja y los cuide. Muchas gracias. Señores padres de familia, agradeciéndole a ustedes por entrar a su lindo hogar. En este año 2020 nos tocó luchar con la epidemia, la COVID-19. Estamos en este mes de diciembre, mes de Navidad, mes de amor, mes de alegría, mes de unión, mes de compartir. Deseando a ustedes que pasen en familia con ese amor y cariño que se tienen. Deseando a ustedes feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021. Muchos éxitos y principalmente en nuestra salud y nuestra prosperidad. Gracias.